Estamos en el outlet más grande de Europa, en Italia, Milán, tenemos Off-White, Valenciaga, Saint-Laurent, lo demás lo descubréis. Yo estoy por otro lado, mira. Pero tú me quieres. De 1.550 a 390. Vaya rebajunciones. De 920 a 600. 34%. Esto perfectamente pasa en la tienda principal de Valenciaga. Estamos en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, en destino a Milán. Bergamo, ya que tenemos la verga, Molto Bene. Vamos a la bar tiendecitas, vamos a ir a un aule precioso, espectacular, con unas marcas increíbles. No me enrollo, nos vemos. Íbamos a alquilar un coche en el aeropuerto. Me han dicho que eran 300 napos. Hemos mirado la opción de pillar un autobús que nos ha salido a 10 euros por persona y ya estamos en Milán. Desgraciadamente, el hotel está a otra hora, 20 minutos en coche. Vamos al hotelito, vamos a comer, vamos a molirnos y vamos al aule, a ver tienda. Vamos a ver lo jugoso que hay aquí en esta ciudad. Vamos, Nico, esto me gusta. Estamos en Milán, agárramela con la mano. Tenemos llavecita, clásica, natural, no plástico. Uy, uy, esto no abre. Ahora, ahora. ¡Ojo! ¡Ay, increíble! No, 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 me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Es de manillo pequeño o qué? ¿Qué pasa, Willy? No, bro. Me dice Willy. Sube la persona porque entre luz. Vas a subir una p***. Pero hay manera, además, mira. Un interruptor por las flechitas y esto es para apagar la luz. Nada, no podemos ver la luz del día. Utilizar el pulsante para alzar el atraparelo. Seguió la luz. Mira qué bonito, Milán. Acabamos de un viaje, 50 minutos andando. Estoy ahora mismo muerto en vida. Tenemos que comer primero y vamos a ir a tiendas. Y pues eso, que estoy muerto en vida ya. Estamos ahora mismo en el centro de Milán. Estamos en la plaza del Duomo. Y aquí tenemos la catedral del Duomo. Y justo en el lado derecho tenemos la galería... ¿Muel? Vittorio Emanuel. Tenemos la galería Vittorio Emanuel que pues tenemos todas las marcas de lujo. Vamos a pasar por ahí. Dudo que me dejen grabar como siempre, pero voy a intentar hacer algo. Si hay alguna comprita, ya lo sabréis. Estamos justo en todo el centro. Tenemos Louboutin por detrás. Prada de hombre. Prada de mujer detrás. Y ahora mi espalda. Preciosa esta zona. Me encanta. O sea, es increíble lo bonito que es. Y la andaluz que entra. La plaza esta, miren donde lo miren, es precioso. Y desgraciadamente, chavales, quería ir a todas las tiendas, pero lamentablemente había que hacer un poquito de cola. Como nos morimos de hambre. Vamos a ir primero a comer y luego seguramente iremos a alguna tiendecita. Mi gasto principal en este vídeo es dejármelo todo en la aula. Porque ahí voy a consumir como un verdadero loco. En el caso de que llegue a cosas que me molen. Así que nada, acompáñadme en esta bonita historia de comer y lo que surja. Guapos. Y algo que nos vamos a comer entre todos. Qué buena pinta tiene esto de verdad. Viene otra, ¿no? Viene otra. Qué buena pinta. El precio es una mierda. Ocho pavos por cada uno de estos. A ver, a ver, a ver, a ver. Tampoco está mal. Porque es grande, ¿eh? O sea, mal no está tampoco. No, mal no es. Pero por ocho pavos tienes una pinta. Y aquí tenemos la tienda Supreme de Milán. Mirad qué grande es esta tienda. Es espectacular. Hoy han salido justo las Dunk de Supreme en colaboración. Una blanca con negro, una Brasil y una rojo con amarillo. Me han dicho que estaban, por lo cual a lo mejor hay suerte. Nada, teníamos que haber venido esta mañana. Nos hemos alargado y hemos venido súper tarde. No queda ninguna Dunk ni el conjunto vaquero que quería. Tanto la chaqueta como con el pantalón. Así que... Espera mañana. Después de estar una hora buscando en el aeropuerto dónde está el coche que reservé ayer online, he estado una hora mirando y preguntando por mil sitios. Estaba fuera del aeropuerto. He hecho todo el papeleo. No sé qué hora es exactamente, pero creo que han pasado una hora y media. Y el coche que nos han agenciado para irnos al outlet es esta preciosidad de Ford. No me voy a quejar. Un coche, es un coche. Está fresco. Estamos en el outlet más grande de Europa, en Italia, Milán, casi al lado de Génova. Lo importante y bonito de este outlet es que tenemos Off-White, Valenciaga, Salorán... Estoy por otro lado, mire. Pero tú me quieres. Yo me he reventado. Ahora me lo doy en la boca también. A punta de esa fila. Aquí tenemos el plano de todo lo que es el outlet. Es extremadamente enorme. Estamos en esta localización, junto a Warberry, Gucci... Por aquí está justo Zendi, Salorán, Valenciaga y Off-White. En esta placita de aquí, que vamos a ir después, tenemos Dolce & Gabbana, Versace, Prada. Y muchísimas de estas que veis que son numeritos, no es que no haya tiendas. Todas esas las tenéis por aquí. Creo que hay un total de 238 tiendas. Y es que es enorme. Estamos en Saint-Loren, París. El hombrecito solo quiere estas botitas aquí. Desde hace mucho tiempo. Es una de las botas que más tiempo llevo queriendo. Son las Weard Arnest. Este antes tampoco es que me encante. Pero al precio que nos han dicho que la podemos conseguir aquí en este outlet, me interesa... Da igual el acabado. Quiero decir, esta botana normalmente está a 900 euros. Aquí se queda a... Mira, esta estaba a 1.095 y aquí se queda a 495. Es la que más quiero yo. Lo que pasa es que no en plata, obviamente, pues la voy a usar un día. Vamos a ver qué tienen aquí en mi talla. Guarga, ¿eh? En Ante de Saint-Loren-Pourri. Ojito, ¿eh? Encontrar esto aquí está complicado, ¿eh? Son bonitas en verdad en Ante, ¿eh? A ver, yo las prefiero en piel, pero sinceramente... No, sí, sí. Para lo que me quedan, a salir... Son bonitas. Como se nota, como se siempre... La compra está presente. Cómpatela porque te gusten, no por presión social. Ojo, ¿eh? Tenía otro flow totalmente diferente, ¿eh? ¿A qué precio se quedaba esta? Si te digo a cuánto se queda, de 1.000 pavos se queda 240, tío. Decisión final. Que al final es que me las llevo sin ninguna duda, tío. Hola. Hola, Virito. ¿Cómo te sientes por hacerme gastar dinero, Virito? Yo muy feliz. ¿Por qué haces gastar dinero a la gente? Mira, yo... La gente no se da cuenta que yo no llevo a la gente que compras para que no compre. Yo te traigo una OLED para que tú también compres indirectamente en que te des cuenta. No, no, sí, totalmente. Yo no quería gastar. No, yo también voy a gastar para acompañar. ¿Willito, ¿también gastas? No sé yo, no sé yo. Ven a la Xisha me vas a invitar luego, eso lo sabes, ¿no? Prefiero invitarte a la Madrid, ¿eh? ¡Ahí no! Y te la les... ¡Una mierda! Parece de plástico, no puedes mezclar sabores y... España somos top, pero en España somos los reyes de la Xisha. Lo que es el OLED en sí, lo que estáis viendo es muy bonito. Puedes hacerte una foto en cualquier esquina, en prácticamente todo el hotel. ¿En el hotel, bro? En el hotel. Has dicho en el hotel. Tengo reserva en el hotel. Sí, sí, es una... En el outlet tenemos prácticamente entre un 35% hasta un 30%, pero de normal es que está entre un 30% y un 50%. Estamos en la costa, 70%, 35% todo y ahí hay algo de 40%. Bueno, está bien. Pues estamos en una de las plazas más top. Fendi por detrás, tenemos Burberry en este lado y tenemos Gucci en el otro lado. Tour de tres tiendecitas y a ver precios, rebajas y a ver si son todas iguales. Me gusta este outlet. Así de primera vista de lo que llevo os recomendaría venir, la verdad. Mirad este bolsito de Burberry. Qué bonito, ¿eh? Tengo así de pesano o la gavardinita. How much cost? De 920 a 600. 34%. Les encantan los italianos el 34% y el 35%. Te lo juro, todo es igual. Mirad este chaquetón. ¿No? ¿Ustedes a ver cuál es el precio? ¿Por qué? ¿Cómo lo voy a comprar? Porque estamos llegando ya en temporada de veranito. 9,80 a 6,35. Está bien. Reversible. Lo dentro es así. Lo tienes en chico y justo el interior sería este. Esta garrita me encanta muchísimo encima el material como si fuese de chándal. Y mirad esto de detrás. Problema. ¿Qué euros te pago? De 290 a 190. 190 no te pago. Encima rojo. Mirad esta chaquetilla junto a esto de aquí. Tenemos aquí como si fuese para una botellita. Pero mirad esta zapa. Muy pero que muy guapa y no la conocía. De 600 a 360. Me recuerdan mucho a la Salomon, tío. Tienen como un airecito. Brodsky, ¿qué ha pasado? No me han dejado entrar en Gucci. El COVID Pass no me funciona. Lo que veo extraño es que le digas vengo de España de vacaciones que te hacen 800 controles y por decirle que no me funciona la señora Seleva me dice no, no entras. Esperemos que no me den más problemas porque en el resto en las tiendas de puta madre. Tanto Misho como Willy han entrado me han dicho que es una mierda y que es lo mismo que hay en Madrid por lo cual tampoco os perderéis nada. Vámonos, a por más. Diesel hace muchísimo tiempo me encantaba y ahora mismo están haciéndolo muy pero que muy bien. No íbamos a entrar pero viendo solo este precioso moniquí. Mira el pedazo de Bar City que tenemos por aquí no es que me encante del todo 550 a 385 por 200 pavos me la pillo pero una compra que sí vamos a hacer es esta barra que está rebajada 79 a 49 no da mucho esta camisa tío muy trambólica por delante 98 pavos de 140 Primera comprita chavales a la gorrita muy bonita llevamos esto de aquí y literal es como si hayas visto la mitad de las rozas o la roca en Barcelona prácticamente lo mismo o sea, no sé es que hay una de cosas en esta placita de aquí tenemos Versace Dolce & Gabbana justo al fondo que no se ve tenemos Prada acabamos de salir de Prada la verdad que no había nada nos han puesto aquí al seguito Tom Holland de la nueva colección y colección nueva no había por lo cual tanto Madrid como Barcelona es muchísimo mejor que este aule mirad la preciosidad de alfombra que tenemos tenemos zapatillas botas tenemos un montonazo de cosas y además quiero que veáis el descuento que tiene estas tienen un 35% son muy bonitas la verdad ¿no estas? 35% son zapatillas bonitas son ponibles eso es lo que mola ¿esto cómo se llamaba? que no me acuerdo espardeñas espardeñas mirad esta de aquí 40% a ver para jugar al fútbol está bien la verdad y mirad esta de aquí que me recuerda como una sakai que tiene también un 40 de 500 a 300 mirad este bolsito qué bonito con esta rosita la margarita con esta parte de aquí todo lleno de gafas lo que son accesorios garaje, casa, pulseras anillos pendientes hay mucha cosa me mola en verdad mola quedar lo malo es que no entraste al fondo 80 pavos 80 pavos lo guapo es que no tenemos cosas que sean veas y que sean una mierda tenemos cosas de la última colección y cositas que sean medianamente nuevas no es que sean cosas súper antiguas está rebajada al 35% una suelera de off-white a 280 euros un precio de una camiseta 163 euros y encima esto es relativamente nuevo o sea, esto mola mucho algo gracioso de casi prácticamente todos los outlets y en España también pasa vienen con un trípode está haciendo una especie de directo en el que de China o de donde sea como que se lo compran y está enseñando está haciendo un video mejor que los que hago yo enseñando ropa me está haciendo competencia odio el rojo pero creo que es darle un paso a que me guste el rojo obviamente con lo que llevo puesto no pego la mierda pero con la zapa queda muy guapo pero con lo de arriba no mira, aquí lo podéis ajustar un poquito o dejártelo así anchito un pantalón de carjar normal lo que mola es el color la forma de abajo el detallito de aquí el cosidito de aquí y mira esto que guapo vamos a esperar ahora llevo cumplito chavales está a 240 con una rebaja un extra 20% que se cae en unos 180 200 euros mire el precio que tenía antes 625 otra comprita para un amiguito del señorito yo me la compraba pero es que yo me compro una gorra y esta es toda una pieza de emoción uy, eso me gusta esta me costó 130 esta 130 me renta de cuánto es el ritmo 300 como todo tiene mirad este bolso que preciosidad preciosa esta Valencia de Atraki tenemos el volumen 2 muy bonita ¿cuál es el precio? 520 no es un descuento muy tocha pero por 520 con sus 800 euros creo una Valencia de Atraki un descuento del 30% creo que prácticamente en todos los outlets creo que es el mismo precio pegazo esto de aquí esta camiseta de 695 455 lo principal de este outlet es que al ser el más grande de Europa y tener marcas de lujo exageración es el único outlet que tiene Valencia de Atraki y es lo que mola y por eso también he venido porque quiero ver cosas y seguramente algo me acaba llevando tanto Miso como yo este chaval ese estaba en excepción esto perfectamente puede ser una tienda principal de Valenciaga de 575 a 375 y yo me la quería comprar mejor me la compro y yo te lo juro es mejor que la de Madrid o sea como tienda 100% como tienda ojo es una chaqueta vaquera que no es vaquera es una camisa que te da el efecto de chaqueta vaquera puta madre de 1550 a 390 vaya rebajo noción esto bolsitos Valenciaga tamaño medio exactamente ya te puede caber todo lo que necesitas o sea aquí no necesitas nada más para un bolso 520 como bolso tampoco mucha está muy rebajado pero está muy bien el bolso este cortamento es lo que haría yo hace muchísimo tiempo y cuánto costaba vale y ahora cuánto costaba 890 mira esta falda muy guapa mira esta de aquí y luego esto yo no la he visto en mi puta vida mirad por detrás comprita en Valenciaga y ya finiquitamos el día de hoy soy retrasado he hecho una encuesta en Instagram preguntando me compro una gorra o me compro la otra y me compro las dos la vida del subnormal a ver si soy millonario es lo que tienes super millonario tienes mucho dinero no pero mucho dinero mucha pasta mucha plata lo que vamos a hacer ahora es volver a alguna tiendecita que ya tengo algo bicheado y a por ello que voy pues ya estamos en el hotel hemos estado alrededor de unas 5 o 6 horas ya que era extremadamente grande y os voy a enseñar así por encima las compritas que hemos hecho esta gorrita preciosa de diesel de 79 euros estaba a 49 luego hemos comprado esta gorrita de off-white estaba de 210 euros a 82 euros aquí podéis ver el loguito de off-white y la gorrita viene en algunas partes muy destrozada ya sabéis que yo soy muy hater del rojo y no sé por qué cojones me compro este pantalón rojo rebajado 625 a 244 y nos han dicho cuando lo íbamos a comprar que tenía un 20% extra por lo cual he pagado 190, 190 y algo euros es esta verdecita no tengo ninguna gorrita en este color iba a deciros el precio pero me han quitado el precio del descuento creo recordar que esta era 150 euros y la otra blanca era un pelín más cara rondando los 190, 195 euros una gorra blanca es muy difícil de encontrar solo tengo una y esta con el loguito de Mastercard por el meme pues mola bastante y una de las últimas compras es estas botas que se ha comprado el señorito Misho es verdad que él no es muy fan delante cual es el retail mil pavos ochocientos pavos y estaba rebajada 240 euros una bota muy rollo Misho totalmente deante con un cuero por dentro muy pero que muy bueno y la conclusión es merece la pena venir hasta Milán a este outlet si llegamos al millón de visitas si me rentaría y bastante chavales si me dejáis un likecito os suscribís me animaría a recorrerme toda Europa y todo el mundo en busca de diferentes outlets y ver cual es el mejor así que ya sabes suscríbete déjame un likecito y viendo lo que es el outlet en sí es verdad que es muy bonito tienen muchísimas tiendas pero tampoco es que encuentres cosas que no encuentres en outlets que puedes encontrar tanto en Madrid o Barcelona siendo objetivo un 6 un 7 y seguiremos buscando el mejor outlet es el más grande de Europa pero no el mejor chavales ya hemos terminado el vídeo por aquí espero que os haya gustado vamos a seguir disfrutando de Milán y nos vamos a cometear un buen shishote espero que os guste el vídeo que lo hayáis disfrutado un besito en el siempre sucio y nos vemos